Así vivimos el primer festival de comida rápida por Delivery de Bolivia, Delivery Fest. Más de 300 restaurantes se movieron a nivel nacional durante 26 días, haciendo su mejor versión de pizza, hamburguesa y alitas en un combo con papas y gaseosa de 500 ml, con todas las medidas de bioseguridad dentro y fuera de cada restaurante. Se prepararon más de 20.000 combos, que llegaron a la casa de miles de bolivianos, haciéndolos disfrutar de principio a fin. Fue un festival refrescante y delicioso, que sin duda volveremos a repetir. Gracias por moverse con nosotros. Pepsi se mueve.